Desfile de maletas en la estación de Sanz. Sí, porque ya tenía el billete antes de que lo dijeran. Tengo un compromiso familiar y tengo que bajar. Muchos no han hecho caso al llamamiento de las autoridades, aunque desde el ayuntamiento insisten en que desde hace días habían alertado del aumento de contagios. Todos hemos visto lo que ha pasado en Lleida y el Segriá, donde claramente la Generalitat llegó tarde y lamentamos que en el área metropolitana también se está llegando tarde. Solo en la ciudad de Barcelona hay 33 brotes activos y los datos de hoy son similares a los de mediados de marzo. En las últimas 24 horas Sanidad ha contabilizado 121 positivos en Cataluña, pero desde la consejería elevan la cifra a 1.111 porque a los casos confirmados por PCR suman los positivos con T serológico. La gente no se conciencia. Sobre todo la juventud se lo toma a la torera. Se podría haber hecho algo un poco antes. Si no se ponen barreras, la transmisión podría extenderse a otras comunidades y podríamos revivir los peores momentos de la pandemia. Se actúa ahora para evitar actuar más adelante y de una forma más estricta. Ahora se pide a los vecinos de Barcelona y su área metropolitana que voluntariamente se queden en casa.